Hola, españoleros. Bienvenidos un día más a Español y Olé. Vamos a empezar con nuestro mantra particular. Yo hablo español, yo hablo español, yo hablo español. Y veréis, ya hay un vídeo anterior en el que hablábamos de frases que empezaban por la palabra por y que luego tenían otra palabra que iba variando, pero que son frases que se utilizan muchísimo en español. Así que hoy os traigo otra tanda, otro conjunto de frases que sería muy interesante que os aprendieseis porque, como digo, se utilizan muchísimo en español. Las vamos a aprender, como en el vídeo anterior, con algunos ejemplos. Así que tomad papel y lápiz. La primera es por fin y la frase es por fin me ha devuelto el dinero. Alguien al que yo le presté dinero no me lo devolvía, yo estaba nerviosa porque no me lo devolvía y ya un día me lo devolvió y dije por fin me ha devuelto el dinero. La segunda es una que ya todos sabéis. Por favor, ¿me dais agua, por favor? La siguiente es para presumir de saber mucho español porque es por añadidura. Y la frase es trabaja en lo que te gusta y todo lo demás se te dará por añadidura. Es decir, si tú trabajas con ilusión y compasión en aquello que te gusta, lo demás, por ejemplo, el dinero vendrá solo. La siguiente es por lo general. Y el ejemplo en este caso es por lo general entro a trabajar a las nueve. Es decir, normalmente entro a trabajar a las nueve. Otra que ya todos conocéis seguro es por ejemplo. Y la frase sería vamos a hablar de comidas calientes, por ejemplo, la sopa. Otra más. Por ahora. Por ahora no voy a trabajar a su oficina. Es decir, puede ser que esté pensando en ir a trabajar a su oficina pero por ahora, o sea, en este momento no lo voy a hacer. Por completo. Me olvidé por completo de devolverte el libro. Es decir, se me olvidó, se me fue la cabeza. No me acordé de dártelo de nuevo. Por lo menos. No he estudiado, pero por lo menos he hecho los ejercicios. Quiere decir que hay un mínimo que sí he hecho los ejercicios. A esto equivale este por lo menos. Por eso. He comido mucho. Por eso he cogido peso. O sea, estoy más gordita porque he comido mucho. Y utilizamos por eso. Y por último. Vamos a ver. Por último. Y la frase es. Por último veremos los delfines al salir del parque acuático. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Por favor dadle a me gusta si os ha gustado. No olvidéis suscribiros y nos vemos aquí en futuros vídeos de español y olé. Un beso y hasta muy pronto amigos. Adiós. Adiós.